Un día noté que algo estaba cambiando. Encontré a un nuevo compañero. Va conmigo a donde sea. Desde que lo conocí, todo ha sido más fácil. Cada vez que necesito información, él me la da al instante. Cuando no estoy seguro de qué decisión tomar, él me ayuda. Cuando otros se van, él se queda conmigo. Qué bueno saber que estará conmigo siempre. Vamos contigo.